A mí no me gustan las dietas, ese es uno de los mayores retos y comentarios que más recibo de las chicas y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, a mí tampoco me gustan las dietas porque yo creo en formar un estilo de vida, crear hábitos tanto alimenticios como de ejercicio que podamos mantener siempre y eso es precisamente lo que hacen las chicas que trabajan conmigo ellas aprenden a cómo comer y mantienen una rutina de ejercicios que se adapte a su estilo de vida porque sólo de esta forma es como podemos mantener los resultados que vamos logrando poco a poco así es que deja de hacer dietas y únete a nuestros programas para que puedas crear un estilo de vida que puedas mantener Gracias por ver el video